y que está encargado también, obviamente, de este censo nacional en San Juan. Claudia, ¿cómo le va José González? Raúl Farrán, le saludan. Buenas tardes José, Raúl, y a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, comenzó hoy entonces el censo nacional vía online, ¿se puede empezar a consultar, a responder estas preguntas, estas 61 preguntas? Correcto, este censo de 2022 es de forma bimodal. Se puede comenzar a partir de hoy, que se abrió la página del formulario virtual, que va a estar abierta hasta el día 18 de mayo, que es el día que salimos a campo también para aquellas personas que no realizaron el virtual, realizarlo de forma tradicional. Bueno, ¿y a qué se apunta o cuál es el objetivo de hacer una primera parte virtual y después presencial? ¿Qué se busca con esto? A ver, la idea hubiera sido en un principio hacerlo, o en otros países lo hacen de modo virtual, totalmente. Aquí, y sobre todo después de la pandemia, se está haciendo como un primer etapa experimental el hacerlo bimodal, ¿bien? Porque no se sabe el nivel de adhesión que vayamos a tener en este tipo de censo, de auto-censarse, ¿bien? Bien, bien, bien. Pero bueno, yo creo que tiene muchas ventajas, porque nos permite respetar los protocolos COVID, nos permite realizarlo cada uno de forma individual, cada jefe de familia va a poder ingresar y censar a su grupo familiar, y el día del censo solo va a tener que entregar el código que brinda al final, al finalizar su formulario, al censista cuando lo visite en su hogar. Bien, pero se mantiene, perdón Raúl, se mantiene la forma presencial porque aquellas personas que todavía o no tienen conexión, o no pueden hacerlo de forma online, o no tienen ideas de cómo realizar justamente este cuestionario a través de internet, por eso se mantiene la presencialidad. Claro, correcto. ¿Es obligatorio, digo, el hacerlo virtual para las familias argentinas, ¿es obligatorio o deben hacerlo sí o sí? No, es optativo, obviamente. Tiene ventajas, les vuelvo a decir, uno lo puede hacer más, ¿sí? Y una vez finalizado, el día del censo, va a ser mucho más sencillo entregarle al censista el código, y el censista le va a preguntar cuántas personas habitan en la vivienda, como para validar ese código, que sea la misma cantidad de personas que usted contestó, bien, y continúa. No es lo mismo que contestar presencialmente a la misma cantidad de preguntas que lleva aproximadamente 15 y 20 minutos. Claro, claro. Claudia, ¿y cuántas son las personas dispuestas para realizar este censo en San Juan? La verdad no sabemos, tenemos una expectativa de a ver si conseguir que la mitad de la población realice el censo virtual. Hoy a la mañana, cerca del mediodía, desde INDEC nos comunicaron que a las 12 de mediodía ya irán 90.000 viviendas en todo el país que habían revisado su censo virtual. La verdad que me sorprendió. Pero bueno, es seguro comunicarle a la ciudadanía, ¿no? Que aunque hay que dejar los datos personales para poder obtener el código QR, el código, perdón, de ocho dígitos, uno deja los datos, pero esos datos no se cruzan con los datos sensales, simplemente es para verificar que no sea un robot o una máquina o un hacker o lo que sea. Y luego por correo le van a mandar ese código o clave con la que usted entra al censo virtual, que es totalmente anónimo. ¿Y ustedes ya conocen o pueden llegar a conocer el número de sanjuaninos que ya han hecho la encuesta de esos 90.000 del cual usted habla? No, hoy no nos comunicaron. Vieron como primer dato a nivel nacional. Nos han dicho que a medida que habían pasado dos días, nos van a ir avisando en cuanto va a la provincia. Bien. ¿Y hasta cuándo se puede hacer de forma online, Claudia? La página va a estar habilitada hasta el mismo día 18 de mayo. Ah, bien. A las ocho de la mañana que inicia el censo tradicional, se va a bloquear la página del censo virtual para no pisar uno con el otro, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. ¿Y estadísticamente qué se conoce? ¿Cuántos sanjuaninos, cuántas familias sanjuaninas hay? O sea, ¿cuántas están dispuestas o cuántas van a ser censadas? ¿Qué cantidad de docentes o personas van a tener la posibilidad de censar en el momento que sea presencial, obviamente? Muchas preguntas. A ver, de un censo a otro que lleva 10 años, esto tenemos que ser conscientes que un censo es patrimonio de los ciudadanos, de la población, ¿verdad? Es la oportunidad que tenemos de decir quiénes somos, cómo vivimos, qué necesidades tenemos, o mostrarnos verazmente cuál es nuestra realidad. De esos datos que se recaben, que están en la base censal, luego durante 10 años se va a trabajar en función de esos datos, ¿no? O sea, política pública, políticas privadas, análisis de inversión, ¿bien? Todo surge con esta información. Respecto, los últimos datos que tenemos son del año 2010, que es el último censo, que aunque se hacen proyecciones de crecimiento y se va preparando la cartografía, en la cual se va incorporando nuevas viviendas, viviendas del IPB, permisos de edificación, etcétera, para ver el crecimiento, estamos estimando, para que se tenga una idea, la estructura censal del 2010 fue de 8.000 censistas, y en la fecha tenemos 13.000 censistas. 13.000 censistas. Con lo cual ya muestra en el requerimiento de cantidad de censistas el crecimiento geográfico que se ha tenido. Por proyecciones de población que se llevan, se estima que en la actualidad somos aproximadamente unos 780.000 sanjuaninos, estos son datos estimados en función de la base de datos 2010, ¿bien? Sí. Ahora cuando hagamos el censo, vamos a verificar el dato. Claudia, ¿y todavía está la posibilidad para aquellas personas que quieran participar, que quieran ser censistas, de inscribirse, de capacitarlos, o ya cerraron? No, estamos en la etapa, no, sí y no, estamos en la etapa de realización de la estructura censal, Jane Beck sí cerró la página de inscripción de voluntarios, nos ha enviado la base de 9.000 personas que se registraron y metodológicamente, por lo general, los censos siempre se basan en estructuras, en estructuras de la educación, dado que nosotros seleccionamos sedes censales que son escuelas por concentración de viviendas alrededor, ¿bien? Y como salimos de forma anónima, nos salimos con una dirección específica como está en el DNI, sino georeferenciada, Manchana 50, lado oeste, vivienda 22, ¿bien? Que es la forma de preservar el anonimato de la persona, como indica el secreto estadístico. Entonces, nosotros digamos, por lo general, es más fácil para las maestras que viven cerca de la fe de censal en las escuelas, capacitarlas en este reconocimiento tardorágico que nosotros debemos implementar. Pero no obstante, se va a usar personal docente y voluntarios que se inscribieron en la página del DEC. Bien, bien, perfecto. Claudia, agradecemos entonces por esta comunicación y para aclarar, obviamente, a los sanjuaninos este inicio del censo virtual y, bueno, que también se pueda hacer después en la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Que anden muy bien. Hasta luego. Bien. Datos importantes. Sí, 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 obviamente se van a conocer con este censo que, lamentablemente, como decíamos,